En la tarde del viernes, los hijos y familiares de Shelly Jaquier, la esposa del empresario local que falleció como consecuencia de un atraco en su propio domicilio, recibieron el parte médico. Son buenas noticias, la evolución es favorable. La mujer ha sido sometida a una serie de estudios, los cuales indicaron que su cuadro de salud no presenta ningún tipo de complicaciones. Pero hay que esperar que transcurran las horas y los días para obtener el alta médica. Y ella está evolucionando bien, acorde a lo que dicen los médicos. Está un poco mejor de ánimo dentro de toda la situación que estamos viviendo, pero está mucho mejor. Y bueno, le hicieron un estudio donde decía que está bien de salud, pero bueno, con todo esto que está pasando, obviamente tiene un estrés muy grande, por eso está en terapia, para que también se resguarde un poco también de la gente y todo eso, porque obviamente se va a sentir mucho peor cada vez que viene alguien y todo eso que pasa. Pero está mucho mejor, evoluciona como quieren los médicos que evolucione en cuanto a salud, obviamente. ¿Tuviste oportunidad de hablar con ella? Sí, la pude ver, le pude dar un beso, estaba bastante bien. Y bueno, y toda la gente que la queremos, estamos acompañándola para que pueda salir lo mejor posible de todo esto. ¿En algún momento, a vos o a algún familiar, ella le contó semejante situación que tocó vivir? La verdad, dentro del shock que tenía, con todo lo que se sabe, todo lo que escribieron y todo lo que se publicó, fue exactamente así, que hubo golpes y que hubo maltrato, pero más allá de eso, tampoco contó mucho, porque estaba en shock cuando la vimos ese primer día, así que tampoco mucho contó. La sobrina y la familia confían en la investigación policial, de que se pueda esclarecer semejante hecho que terminó costándole la vida a un conocido y apreciado vecino de la ciudad. Yo espero que sí, sí, obviamente que espero que sí. Que hay mucha bronca de parte nuestra por lo que pasó, porque era un hombre que no se merecía lo que le pasó, sí, pero bueno, sí, yo confío, espero que sí, que se pueda hacer todo lo que se tenga que hacer y que puedan hacer, no sé qué se puede hacer, pero bueno, que se haga algo, ¿sí? Algo, acorde a lo que le pasó a mi tío, que era un ser increíble y que, creo que no hay una persona en todo necochea que no hable perfecto de mi tío y que era un ser especial y que se amaba increíble, así, así, él era así.